hola mi gente bonita espero que se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy les tengo unos trucos para lograr un planchado fácil y duradero lo primero que me gusta hacer antes de pensar me el cabello es aplicarme una mascarilla natural que me deje el cabello suave manejable y con mucho brillo para esta mascarilla que voy a hacer el día de hoy vamos a necesitar sábila aceite de coco aceite de almendras y aceite de oliva vamos a cortar la sábila en pedazos pequeños para extraer el gel con una cuchara la cantidad de sábila depende de lo largo del cabello en lo personal yo no hago medidas exactas una vez tenemos el gel de la sábila vamos a agregar una cucharadita pequeña de cada aceite para luego aplicar esta mezcla en todo nuestro cabello si tienen el cabello graso les recomiendo aplicar la sábila por sí sola en el cuero cabelludo y con aceite de medios a puntas si no tienen los aceites o no quieren agregarle aceites no importa ya que la sábila por sí sola funciona de maravilla una vez terminó de aplicar la mezcla en todo mi cuero cabelludo y el resto del cabello voy a amarrar mi cabello en un chongo y me voy a dejar reposar la mascarilla por 30 minutos o una hora después voy a lavar mi cabello como de costumbre yo siempre la hago mi cabello con champú dos veces para asegurarme de remover todo el sucio que se acumula y también me aseguro de remover el champú muy bien con suficiente agua con este clima es un poco difícil lavarnos el cabello con agua fría así que lo que yo hago es lavármelo con agua que no está ni fría ni caliente pero antes de salirme del baño pongo el agua a temperatura fría y en juego el cabello por un ratito o también a veces lo que hago es lavarme el cabello por separado y por último aplicó el acondicionador de medios a puntas y lo remuevo muy bien con suficiente agua una vez mi cabello está medio seco removo la toalla y aplicó unas gotitas de aceite de algán en todo mi cabello para dejarlo que se termine de secar al natural cuando mi cabello está completamente seco me aseguro de desenredarlo muy bien antes de empezar a planchar nuestro cabello es muy importante que nos aseguramos de que nuestro cabello esté 100% seco y desenredado y por supuesto que un protector térmico no debe de faltarnos una vez tenemos nuestro cabello protegido vamos a comenzar a plancharlo pero sin antes asegurarnos de tener la plancha en la temperatura indicada para nuestro tipo de cabello esta plancha que yo estoy usando adapta la temperatura por sí sola es algo que al principio no me gustaba pero ahora sí me gusta la idea porque puede ser difícil saber qué temperatura necesita nuestro tipo de cabello algo que también nos ayuda muchísimo es usar un peine al mismo tiempo que la plancha como pueden ver yo estoy colocando el peine en frente de la plancha para que si el peine se deshaga de cualquier nudo en el cabello algo que también tenemos que tomar en cuenta a la hora de planchar nos el cabello es asegurarnos que la plancha se deslice por todo el mechón hasta llegar a las puntas porque si detenemos la plancha el cabello nos quedará quebradizo o con marcas así que una vez agarramos el mechón de cabello con la plancha no paramos hasta llegar a las puntas en la cajita de informaciones voy a dejar los enlaces directos a todos los productos que estoy usando algo que yo siempre hago es lavarme el cabello un día antes de planchar melo se me hace que el planchado queda mucho mejor y dura mucho más tiempo una vez que terminó de planchar todo el cabello me gusta pasarme la plancha por encima para asegurarme de que todo mi cabello quede bien listo y listo espero que el video les guste y que principalmente les ayude muchísimas gracias por verles mando muchos besos y muchos abrazos y yo los veo en el próximo video bye y